de las baterías de la colonia no he tenido tanta suerte. No se desánime, Cristinita. Mis clientes llevan el pastel re bien. Por eso cada semana necesitamos que nos traiga uno. Claro que sí. Bendito sea Dios. Ya con esto completo para las medicinas de Pepe y con la ayuda de mi amiga Lupita, habrá dinero para sus terapias. Y mi hijo va a volver a hablar y a caminar. Claro que sí. Gracias. Me tengo que ir. A ver cómo me va en la basílica. Ojalá y los venda ahora que voy a visitar a mi Lupita. Que le vaya bien. Gracias. Hasta luego. Oye, ma. Nomás a ti se te ocurre comprar un pastel que es tan malo que no se puede comer, ma. Me da pena no comprarle a Cristinita. Va a fallar tanto con la enfermedad del hijo. Pues sí, ma. Pero están re malos. Alma de esa maritana. Ya estoy harta de esta miseria. Ya no aguanto más. Buenas noches, Clotilde. Cómo me duelen los pies. Hoy caminé muchísimo. ¿Y para qué? Ya veo que no vendió todos los pasteles. Para mañana van a estar duros y así menos los va a vender. Le hice la lucha, pero ¿qué quieres? La situación no es buena para nadie. Vaya. Qué bueno que lo menciona, suegra. El recibo del gas llegó altísimo. Desde que está haciendo sus pasteles aquí se gasta más en gas que lo que gana por ellos. Se le hace justo. Mira, Clotilde, el negocio de los pasteles o de cualquier otra cosa de comer es así, lento. Es difícil hacerse de clientela. A mí eso me importa un comino. Es mi cocina, mi casa y aquí se hace lo que yo digo. ¿Entiende? No se olvide, suegra, de que usted aquí está de armada. El puesto es de empacadora voluntaria en el área de cajas. Está bien, señor. Yo soy buena trabajando. El sueldo es apenas el mínimo, más lo que saque de las propinas que le den los clientes. Muchas gracias, señor. Se lo agradezco tanto. Voy a trabajar mucho, muy duro. Si quiere, empiezo ahora mismo. No, no, no. Mejor vengase mañana a las nueve y el puesto es suyo, ¿sí? Gracias. Ándale, pues. Gracias, señor, gracias. Ahora sí le echaste ganas a mi milagro, Lupita. Ahora, compañera, échese un bocadito para matar el hambre mientras que terminamos. Gracias, don Rufino. Dios se lo pague. Yo no sé cómo pueda aguantar tantas horas paradas sin que se canse. ¿Y quién dijo que no? Pero cada pesito que gano es un peso más para ayudar a mi hijo a recuperarse. Eso me da una fuerza. Que yo le quisiera una quinceañera, ¿eh? A ver si ya terminan su descanso, ¿eh? Hay clientes esperando. Ya llevo más de un mes aquí y siempre he sentido que la supervisora me traigo jereza. No. Me da miedo que un día de estos me quite el empleo. No pasa nada, no pasa nada. ¿Pero qué hace? Oiga, fíjese, por favor. Ya tiró todo. Señor, perdón, señorita. Ay, vieja sorpita. Lo siento. ¿Qué, qué pasa aquí, Cristina? Fue un accidente. Lo siento mucho. Está despedida. No me dejes sin trabajo. Lo necesito. Tengo que sacar a mi hijo adelante. Por favor, tenga compasión de mí. Todos tienen necesidad, señora. Y esto no es la beneficencia. Así que ya me oyó. Está despedida. ¿Despedida? Sí, ya decía yo que de tal palo tal astilla. Igualita que su hijo. Mañana me iré a otro súper. Buscaré. ¿No se pueden cerrar todas las puertas? No, no se van a cerrar las puertas. Por favor. ¡Este es una vieja! Ya nadie va a ofrecerle nada en la vida. Francamente, desde que llegó es una carga para nosotros. Yo no quería dar problemas. Pepe me dijo que viniera. Ay, por favor, dése cuenta. Con la enfermedad de Pepe ya es bastante. Y encima hay que cargar con usted. Ya vio que Luisa se tuvo que salir de estudiar para irse a trabajar. Y Rebeca, no tarden a hacer lo mismo. ¿A dónde vamos a llegar? Yo he tratado de ayudar como puedo. Mire, mucho ayuda el que no estorba. Francamente, si yo fuera usted, me regresaría a Chiapas. Plotile, ¿qué sucede? ¿Qué hace mi virgencita del suelo y mi Beliz? Lo siento, suegra, pero tuve que rentar el cuarto. ¿Rentar? Sí, lo renté, necesitamos dinero y se lo renté a un estudiante. Entonces voy a dormir en la sala. No, ya sabe que eso no se puede, suegra. Ya no va a vivir con nosotros. Por el amor de Dios, ten piedad. ¿Qué voy a hacer? No me corras así. No me lo merezco. Lo estoy haciendo por su bien y por el bien de todos. Tome. Con esto le alcanza para comprarse un boleto para regresar a Chiapas o irse a un nacido o lo que usted quiera. Solo váyase. Lo pido como madre. Ten compasión de mí. Solo quiero estar con mi hijo, atenderlo, ayudarlo. Sé que me necesita más ahora que está enfermo. Déjeme pasar, por favor. Tienes que escucharme. Apiádate de mí. Por favor, no se ponga en ese plan. Te lo ruego. Te lo ruego. Virgen. Tienes que escuchar. Por favor, a切ir arru Five o no se ponga en el tierra. Es que no se ponga en el Te lo ruego. Tienes que escucharan. Tienes que escuchar. ¿Cómo está, Cristinita? ¿A dónde va tan apesadumbrada? Ay, doña Getrudis Mi nuera me echó a la calle No sé dónde voy a dormir esta noche Pues, ¿cómo que dónde, mujer? ¿En mi casa? Nomás eso faltaba ¿Que se quedara a pasar penurias en la calle? Gracias, pero no quiero causar molestias ¿Cuáles molestias? Ande, acepté Ya nos apretaremos Si hemos de caber en el cielo ¿Cuánto más nos vamos a caber acá? Bueno, pero solo mientras encuentro a Cómodo en otro lugar ¿Está bien? ¿Cómo tuviste el corazón de echar a la calle a mi abuelita, mamá? ¿Qué mal te ha hecho? Desde que llegó solamente se ha preocupado por todos ¿Por qué no en lugar de juzgarme? Entiendes que lo hice para hacerle un bien Ella no pertenece a esta ciudad Debe regresar a su pueblito con sus costumbres, con su gente Mamá, su gente somos nosotros Somos su única familia Ella pertenece aquí, esta es su casa ¿Sabes qué? Voy a ir a buscarla Y que ni se entere mi papá de lo que hiciste No sé cómo pagarles Yo no quiero dar molestias No, ni quien diga eso Mañana pensamos entre las tres ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mire, mi jefa, la señora Diana es una mujer muy buena Y siempre anda ayudando a la gente A lo mejor ella tiene una idea o chance Y hasta la puede ayudar, Cristinita Las bendiga las dos Son muy buenas El hijo está muy enfermo La nuera la corre Y la pobre no tiene cómo ganarse la vida Porque es viejita Tú no te preocupes Voy a ver qué invento Pero yo la voy a ayudar Mira, por lo pronto puede irse a vivir a mi casa Tengo un cuarto que me sobra Y le vendrá muy bien Ay, muchísimas gracias, señora Diana De verdad Es un cuarto muy bonito Muy amplio Muy lleno de luz Es precioso Qué bueno que le gustó Espero que se sienta a gusto aquí Claro que sí, señora Diana No tengo palabras para darle las gracias Su única obligación es ayudar a emplanchar la ropa Y desde luego recibirá pago, comida y techo por ello No se preocupe Muchas gracias, señora Es muy amable Bendito sea Dios Que aún hay personas buenas en el mundo La dejo para que se instale con calma Con permiso Gracias Ay, Lupita ¿Cómo ves? Ahora sí te prometo Que lo antes posible Te llevo a la calle de Guatemala Para que te restauren No te olvides de mi hijo, amiguita Protégelo ahora que no puedo estar con él Y muchas gracias por darme este techo, Lupita Gracias por seguir conmigo ¿Y esta Rosa? Gracias por ver el video